En el cielo te alaban, te sirven, te adoran Son millones de seres que adoran al santo La iglesia, la iglesia te alaba, la iglesia, la iglesia te adora La iglesia, la iglesia te alaba, la iglesia, la iglesia te adora Santo, santo, tú eres santo Gloria, oh gloria, gloria a mi Cristo La iglesia, la iglesia te alaba, la iglesia, la iglesia te adora La iglesia, la iglesia te alaba, la iglesia, la iglesia te adora Santo, santo, tú eres santo Gloria, oh gloria, gloria a mi Cristo Si en el cielo te adoran, te sirven, te alaban En la tierra, tu iglesia, te sirven, te adoran La iglesia, la iglesia te alaba, la iglesia, la iglesia te adora La iglesia, la iglesia, la iglesia te adora Santo, santo, tú eres santo Gloria, oh gloria, gloria a mi Cristo En las bodas, tu iglesia, tu iglesia, te sirve, te adora Los salvados, mi Cristo, te damos la gloria La iglesia, la iglesia, la iglesia te alaba La iglesia, la iglesia te adora La iglesia, la iglesia, la iglesia te adora Santo, santo, tú eres santo Gloria, oh gloria, gloria a mi Cristo Honra y gloria, honra y gloria, honra y gloria te damos Señor Todo es puesto debajo de tus pies Honra y gloria, te damos Señor Honra y gloria, honra y gloria, honra y gloria te damos Señor Alabad a Jehová, nación y todas, pueblos todos Alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de jubilón Porque Jesús, el Altísimo, es rey grande sobre la tierra Porque Jesús, el Altísimo, es rey grande sobre la tierra Honra y gloria, honra y gloria, honra y gloria te damos Señor Todo es puesto debajo de tus pies Honra y gloria, honra y gloria, honra y gloria Todo es puesto debajo de tus pies, honra y gloria te damos Señor Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Amén Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Alabar a Jehová Naciones todas, pueblos todos Alabarle Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Amén Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Amén Yo soy testigo del poder de Dios Grandes maravillas que la he Yo era ciego, ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba Jesús Cristo nunca me desamparará Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Ni en el día de prueba, ni en la noche oscura Jesús Cristo nunca me desamparará Yo siento en mí el Cristo de poder Yo siento en mí el Espíritu Santo Yo siento aquí que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mí el Cristo de poder Yo siento en mí el Espíritu Santo Yo siento aquí que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mí el Cristo de poder Yo siento en mí el Espíritu Santo Yo siento aquí que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Aleluya 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 Yo siento gozo de mi alma Gozo de mi alma Gozo de mi alma y en mi ser Aleluya, gloria Son como río de agua viva Río de agua viva Amén Río de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria Son como río de agua viva Son como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Vamos cantando hasta el gran poder Vamos cantando hasta el gran poder Oh gloria a Dios Oh gloria a Él Vamos cantando hasta el gran poder Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Jesús me libertó Yo siento en mí El Cristo de poder Yo siento en mí El Espíritu Santo Yo siento aquí Que ángeles del cielo Acápan a mi lado Y me ayudan a vencer Yo siento en mí El Cristo de poder Yo siento aquí El Espíritu Santo Yo siento aquí Que ángeles del cielo Acápan a mi lado Y me ayudan a vencer Apodérate 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 de mi corazón Y apodérate 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 de mi corazón Y apodérate 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 de mi corazón Apodérate 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 de mi corazón ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios Engrandece al Rey del Universo A Él yo quiero cantar A Él yo quiero adorar ¡Tengo razones! Porque la he hecho grandes maravillas A Él yo quiero servir Con toda mi alma Vamos a arrepentir la estrofa Para que vaya pensando de lo que sigue Si está dispuesto a decirlo ¡Amén! Si no, piénselo, piénselo Engrandece al Rey del Universo A Él yo quiero cantar A Él yo quiero cantar A Él yo quiero adorar Porque la he hecho grandes maravillas Maravillas, maravillas, maravillas ¡Puede hacerlas esta noche! A Él yo quiero servir Con toda mi alma Ahora sí Mi vida es tuya, Señor Mi vida es tuya, Señor Sin ti no puedo vivir Todo se mueve por mí Tú eres mi todo Mi vida es tuya, Señor Mi vida es tuya, Señor Amén Amén Todo se mueve por mí Todo se mueve por mí Tú eres mi todo Todo se mueve por mí Todo se mueve por ti Todo se mueve por mí Todo se mueve por ti Eres mi todo ¿Pero por qué cantan tanto? Es que cuando la iglesia canta Suceden cosas grandes Porque la gloria de Jesucristo Se siente ahí Uno recibe fuerza Y otros son sanados Cuando le cantamos Al dueño de esta iglesia Cuando la iglesia canta Suceden cosas grandes Porque la gloria de Jesucristo Se siente ahí Uno recibe fuerza Y otros son sanados Cuando le cantamos Al dueño de esta iglesia Cuando la iglesia canta Suceden cosas grandes Porque la gloria de Jesucristo Se siente ahí Unos reciben fuerza Y otros son sanados Cuando le cantamos ¡Canta, canta! Al dueño de esta iglesia Mi alma te alaba Alguien que lo alabe Alguien que lo alabe Alguien que lo alabe Santo Seguro Suéltale 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 Alábales Iglesia En los fundadores Alábales Cuando la iglesia canta Suceden cosas grandes Porque la gloria de Jesucristo Se siente ahí Uno recibe fuerza Y otros son sanados Cuando le cantamos Al dueño de esta iglesia Yo insisto Porque le cantan Porque si no le canto Me da un gran dolor Y me invade la tristeza Es como no brillaran La luna y el sol Y también las estrellas Músicos No es un hobby No es entretenimiento Es que este Dios Se mueve en medio De las alabanzas De su pueblo Aleluya Porque si no le canto Me da un gran dolor Y me invade la tristeza Es como no brillaran La luna y el sol Y también las estrellas Porque si no le canto Me da un gran dolor Y me invade la tristeza Y es como no brillaran La luna y el sol Y también las estrellas Yo de día medito en su palabra Y contendo Su obra tan bella Por muy negra Que sea la noche Siempre habrá Un cielo con estrella Yo de día medito en su palabra Y contendo Su obra tan bella Por muy negra Que sea la noche Siempre habrá Un cielo con estrellas Si la higuera no florece Ni en la vid vaya pronto O en medio de los campos Ya no exista el producto Si la higuera no florece Ni en la vid vaya fruto O en medio de los campos Ya no exista el producto Tú cambiaste mi llanto En un canto Señor Si las floreces Ya no existen Tu fragancia es mejor Porque eres lo más lindo Que he tenido en mi vida Desde que yo he nacido Porque eres lo más lindo Que he tenido en mi vida Desde que yo he nacido Porque si no le canto Me da un gran dolor Y me invade la tristeza Es como no brillarán La luna y el sol Y también las estrellas Yo de día medito en su palabra Y contento su obra tan bella Por muy negra Que sea la noche Siempre habrá un cielo con estrellas Yo de día medito en su palabra Y contemplo su obra tan bella Por muy negra Que sea la noche Siempre 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 Fe Siempre Habrá Para ti Para mí Un cielo Con estrellas Cuando pienso Cuando pienso Como Dios Dejó su gloria Piensa Y habito Entre los miles Cuál soy yo Y tomando mi lugar En el monte Calvario Desde entonces Desde entonces Me pregunto ¿Quién soy yo? Hermanos en Chile ¿Quién soy yo? Para que el rey Por mí Por mí su vida diera ¿Quién soy yo? Para que interceda por mí No comprenderé por qué Él me amará Tanto a mí Desde entonces Me pregunto ¿Quién soy yo? Maravilloso Es pensar Que Cristo vive Amén Y en su gracia Me hizo Hijo de Dios Existe entre Mi Dios y yo Relación Que es personal Nuevamente Me pregunto ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que el rey Por mí muriera ¿Quién soy yo? 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 La iglesia te ¡Alábale! ¡Amén! ¡Amén, Yanira! ¡Amén! ¡Amén, Yanira! ¡Amén, Yanira! ¡Alaba, alaba, alaba, alaba! Santo, santo, tú eres santo, gloria, oh gloria, ¡Amén! ¡Gloria, mi Cristo! ¡Ey, ser! La iglesia, la iglesia te alaba, la iglesia, la iglesia te adora. ¡Amén, Yanira! La iglesia, la iglesia te alaba, la iglesia, la iglesia te adora. Santo, santo, tú eres santo, gloria, oh gloria, gloria, mi Cristo. Cuando la iglesia canta suceden cosas grandes. Porque la gloria de Jesucristo se siente ahí, se siente ahí Unos reciben fuerzas y otros son sanados Amén, cuando le canta al dueño de esta iglesia Cuando la iglesia canta, suceden cosas grandes Porque la gloria de Jesucristo se siente ahí Unos reciben fuerzas y otros son sanados Cuando le canta amor Definitivamente, bienaventurado el pueblo que sabe esto Bienaventurado el pueblo que sabe alabar Al dueño de esta iglesia ¡Gloria! Amén A Jesús la gloria A Jesús la gloria A Jesús la gloria Se llama Jesús Se llama Jesús Su nombre es Jesús Iglesia en el Ecuador El nombre es Jesús Esta casa no se cae Porque está sobre la roca 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 Esta casa no se cae Sobre la roca Sobre la roca Esta casa no se cae ¡Alguien que lo diga! Jesús Jesucristo es la base Jesucristo es la base Jesucristo es la base Y el fundamento de nuestra fe Esta casa no se cae Porque está sobre la roca Porque está sobre la roca Sobre la roca Sobre la roca Esta casa no se cae Sobre la roca sobre la roca, esta casa no se cae, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca, esta Esta casa no se cae, sobre la roca, sobre la roca, esta casa no se cae, escóndete en la mano del Señor, y deja que su amor llene tu vida. Y quien podrá rentar de su mano de poder, ni diablo, ni hombre, ni nada creado, escóndete en la mano del Señor. Y deja que los vientos y los ríos, estudian lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo tú, pero tranquilo tú. Estás en las manos de Jesús. Estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿Quién me separará de ti? Hermano, cuando la lucha te atormente, tú, 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 y pienses ya que no puedes avanzar. Y si la vida se vuelve cruel en ese instante, nunca concibas que has de volver atrás. Pues tú tienes que mirar en ese instante. Hay una mano que del cielo está extendida, y verás que mi Cristo, cual gigante, en la silla del universo está sentado. Para guiarte por el camino de la vida, para guiarte por el camino de la vida. Gloria a Dios, 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 de Él recibes hoy las fuerzas y no las tienes. Es Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pues Jesucristo nos llevará su misma gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria Mil gracias, gracias, gracias Tú eres la razón de mi existir En ti vivo confiado Porque tú eres mi amparo Firmes, porque tú eres la vida para mí Y soy feliz 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 Gracias mi Señor Mil gracias Firmes Tú eres la razón de mi existir En ti vivo confiado Porque tú eres mi amparo Porque tú eres la vida para mí Y soy feliz 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 Siempre feliz Por lo cual estoy seguro Estoy seguro Iglesia de Jesucristo Estamos seguro Que ni la vida Ni la muerte Ni ángeles Ni potestades Ni principado Ni nada creado Nos podrá separar Del amor de Dios Del Señor Y deja que su amor llene tu vida ¿Quién podrá arrancarte De su mano de poder? De su mano de poder Ni diablo Ni hombre Ni Nada creado Hermano mío Escóndete en la mano Del Señor Del Señor Y dejan que los vientos Y los ríos Destruyan lo que encuentren A su paso Pero mi hermano Cuando tú Estás en las manos De Jesús ¿Quién me separará De ti? Dile, dile ¿Quién me separará De ti? Si yo en tu mano Me escondí ¿Quién me separará De ti? ¿Quién me separará De ti? ¿Quién me separará De ti? Si yo en tu mano Me escondí ¿Quién me separará De ti? ¿Quién me separará De ti? ¿Quién me separará De ti? ¿Quién me separará ¿Quién me separará Si yo en tu mano Me escondí ¿Quién me separará separará de ti escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida y quien podrá arrancarte de su mano quien 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 ni diablo ni hombre ni nada creado permítame decirle hermano escóndete en la mano del Señor y dejan que los vientos y los ríos destruyan lo que encuentren a su paso pero tranquilo estás en las manos de Jesús quien me separará de ti quien me separará de ti si yo en tu mano me escondí quien me separará de ti quien me separará de ti quien me separará de ti si yo en tu mano me escondí quien me separará quien me separará de ti aleluya quien me separará de ti si yo en tu mano me escondí quien me separará de ti 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 Te esconde en la mano del Señor Y deja que su amor, hoy, 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 llene tu vida Y quien podrá arrancarte de su mano de poder Ni diablo, ni hombre, ni nada ha creado Escóndete en la mano del Señor Y deja que los vientos y los ríos Destruyan lo que encuentren a su paso Pero tranquilo tú, estás en las manos de Jesús ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? Aleluya 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 Nada ni nadie Me podrá Separar Aleluya 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 Bendito sea su nombre Dios te bendiga Nicaragua Dios te bendiga Portugal Dios bendiga México Un mexicano, un mexicano, un mexicano ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? Señor Jesús, yo te ruego que en esta noche, Dios eterno, tu gloria, tu gloria, tu presencia, tu poder, esa gracia tuya que redime, que salva, que restaura, oh Dios, visites cada uno de los hogares allí representados en cada uno de esos dispositivos que se reportan. Señor Jesús, mueve tu gloria, mueve tu gloria, tu gracia, tu poder en favor de mi hermano allá en Nicaragua, en México, en Costa Rica, sí, oh Rey del Universo aquí en Colombia, todos los que se reportan y que podamos, oh Dios de la gloria, oh la fe decir esta noche que me separará de ti. Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor. Recuerda, 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 que con tu muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó. Y por la sangre de Jesucristo, te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate, sin más reserva, que sin reserva. Hoy dice Dios, jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor. Que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. La restauración es instantánea, la restauración es instantánea, la restauración es ya, 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 ya. Alguien tiene que creerlo. Iglesia de Jesucristo culmina el 2020 y el 2021. Oh, restauración total. Las maravillas de tu Hacedor. Que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Obtenigó, una, ya, 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 ya. Encontrarte, alma mía, brindale honra, que él te daba, oh alma mía, oh alma mía. No tienes que perder el año, vamos restáurate, 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 iglesia de Jesucristo, en cualquier lugar donde invocas ese nombre Jesús, que Dios te bendiga iglesia, que Dios te bendiga. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu hacedor. Que con su muerte, alma mía, te dio la vida y eternamente la salvación. Ama quien tanto, a ti te ha amado. Piensa en quien nunca, te olvidará. Busca quien siempre, ansia encontrarte, brindale honra, que él te daba, oh alma mía. Cuando cantan las aves del campo y entonan su dulce canción. Señor Jesús, Señor Jesús, me pregunto, ¿por qué el ser humano no le gusta cantarte, Señor? Si yo sé que hay un Dios en los cielos, en la cruz dio su vida por mí. Que merece la honra y la gloria, y por eso yo le canto así. Que hermoso ser su hijo, compañero, fiel amigo. Y dejar que por los siglos vivas dentro, muy dentro de mí. Y cantarte melodía, para siempre, noche y día. Y decirte, santo, santo, eres mi Dios. Canto, canto, a veces triste, pero canto. Cierro mis ojos y te alabo con toda mi alma y corazón. Siento que la tristeza va escapando y tu presencia va reinando. Y solamente quedas tú. Que alguien se una conmigo y pueda decir esta noche, tuya es mi alabanza. Desde México, o desde Portugal, o aquí mismo en Colombia, en Puerto Asís, o aquí en el Cesar. Tuya es mi alabanza, tuya es mi canción. Hermoso cuando nuestro auditorio es él, él, él. Recibe la ofrenda de tu pueblo, que te adora, que te adora. Recibe la ofrenda de tu pueblo, con amor. Tuya es mi alabanza, tuya es mi canción. Amén, hermano Fabio. Recibe la ofrenda de tu pueblo, que te adora. Recibe la ofrenda de tu pueblo, con amor. Recibe la ofrenda de tu pueblo, con amor. Recibe la ofrenda de tu pueblo, con amor. La alabanza de tu pueblo con amor. La alabanza de tu pueblo con amor. Se me nubla la razón cuando no te siento. Y me llega el pensamiento no poder seguir. Es que tú le das a mi vida los mejores momentos. O tal vez alguien esté diciendo esta mañana. Señor Jesús yo quiero hablar contigo. Para mí es la mejor conversación. Tú eres lo mejor que me ha sucedido. Contigo siente paz mi corazón. Espóndele Señor. Señor mi oración se ha convertido en sequedad. Se ha tornado un desierto. Y uno siente el desierto de verdad. Y hasta mi adoración ya no pasa de canción. Y palabras repetidas. Abre el cielo Señor. Abre el cielo Señor. La tierra seca soy yo. La tierra seca está aquí. La tierra seca soy yo. Padre santo. Deja el agua descender. Deja la lluvia bajar. Inunda, 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 esta tierra seca. Deja el agua descender. Deja la lluvia bajar. Inunda, inunda, esta tierra seca. Dilo, dilo desde lo más profundo. La tierra seca está aquí. La tierra seca está aquí. La tierra seca soy yo. Deja el agua descender. Deja la lluvia bajar. A inundar, a inundar, esta tierra seca. A ver los hermanos en bon aire. La tierra seca está aquí. La tierra seca soy yo. Dile, dile, dile. Deja el agua descender. Deja la lluvia bajar. Deja la lluvia bajar. Perfín. La tierra seca está aquí. La tierra seca soy yo. Deja el agua descender Deja la lluvia bajar A inundar, a inundar Esta tierra sepa Te necesito En mi alma, en mi vida, en mi mente Y en mi corazón Los suspiros que doy en la vida Te los debo a ti Amén El sentir tu presencia en mi vida Es de mucho valor Hermanos toros, allá en España Te necesito Y poder seguir caminando Contigo Señor Apartar de tu presencia Yo no puedo seguir Y es por eso Que te necesito Dilo hermano Rutel Ahí en que está, dilo, dilo Te necesito Te necesito en mi vida Señor Aleluya 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 Oh gloria a Dios Le amo Le amo Le amo Le amo Le amo Es la rosa Te necesito en mi vida Para mí Para mí Es el rey Del universo Para mí Es el principio Y el fin Para mí Para mí Para mí Cristo es El Dios eterno Cristo es Cristo es todo Siempre es todo Para mí Para mí Para mí Hay momentos En que palabras No alcanzan Entra esta mañana Yo sin él Entra Para decirte Lo que siento A ti mi buen Señor Hay momentos Hay momentos En que palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento A ti Mi buen Señor Yo creo que ya es un espacio Como para darle gracias Porque creo que ya empieza A responder Alguien tiene que decir Desde lo más profundo De su corazón Te agradezco Todo lo que has hecho Todo lo que haces Y todo Todo, todo lo que harás Te agradezco Todo, todo lo que haces Yo, por todo lo que haces Y todo lo que harás Y como dijo el cantor Tenemos que decir esta mañana Gracias mi Señor Mil gracias Tú eres Tú eres La razón De mi existir En ti vivo confiado Porque tú eres Mi amparo Porque tú eres La vida Para mí Y soy feliz Y soy feliz Aleluya Feliz 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 Siempre feliz Abra el cielo Abra el cielo Señor La tierra seca Soy yo La tierra seca Está aquí La tierra seca Soy yo Deja la lluvia Deja la lluvia bajar Deja la lluvia bajar A inundar, a inundar Esta tierra seca Aleluya Deja la lluvia bajar Deja la lluvia bajar A inundar, a inundar Esta tierra seca Declaración fuerte ¿no? Señor mi oración Se ha convertido en sequedad Se ha tornado un desierto Y hasta mi adoración Ya no pasa de canciones Y palabras repetidas Abra el cielo Señor Deja la lluvia caer Amén Amén San Zapata Dile, dile Abre el cielo Señor Deja la lluvia caer La tierra seca La tierra seca Está aquí La tierra seca Soy yo Señor mi oración Se ha convertido en sequedad Se ha tornado un desierto Se ha tornado un desierto Y hasta mi adoración Ya no pasa de canciones Y palabras repetido en sequedad Abre el cielo Señor Abre el cielo Señor La tierra seca La tierra seca Soy yo Dile hermano Oscar Muñoz Dilo Tierra seca Tierra seca Está aquí La tierra seca Soy yo Amén Deja el agua descender Deja la lluvia bajar A inundar, a inundar Esta silla seca Amén Deja el agua descender Deja la lluvia bajar A inundar, a inundar Esta tierra seca Calma los vientos Las tempestades El mar embudece Delante de él Y es el escudo De esta iglesia Jesús es el dueño De todo el poder Es que ese nombre No tiene imitación Ni en belleza Tampoco en poder Oye Daila Hernández Él, él calma Los vientos Las tempestades El mar embudece Delante de él Y es el escudo De esta iglesia Jesús es el dueño De todo el poder Aleluya Aleluya Jesús es el nombre Más grande Más grande Más grande De ahí Excelso Glorioso Sublime Sin paz Jesús es el dueño Jesús es el dueño Jesús es el fuerte En poder Isabel Hermano Hermano Dios es el dueño Él es el rey De los reyes Vamos, vamos La gloria Hacia él Yo le amo Yo le amo Y por siempre Le adoro Y prometo Prometo Seguirte siempre Bien Aleluya Yo le amo Porque me amo Primero Primero Y en la cruz Del calvario Su amor Me entregó Dilo, dilo, dilo Yo le amo Yo le amo Y por siempre Le adoro Y prometo Seguirle siempre Fiel Aleluya Familia León Yo le amo Yo le amo Porque me amo Primero Y en la cruz Del calvario Su amor Me entregó Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Esto cada vez Está peor Ayúdame A vencer Por aquí Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez El ayer ya pasó Un día a la vez Mi Cristo Es lo que quiero De ti Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Amén Hermanos del Ecuador Dios les bendiga Es que estamos En la presencia Del Señor Solo que como Estamos aquí Con ustedes Nos dirigimos Ahí a ustedes Pero estamos Es sin presencia Del Señor Invocando su nombre Deseando que La gracia Del Todopoderoso Esté sobre Cada uno De ustedes Los que están En el Ecuador Los que están En España Los que están En California Ya hermanos Están reportando Desde todos Esos lugares Y de verdad De verdad Deseamos Deseamos Que Este año Que termina Ya casi 2020 En familia Podamos ver La gloria De Dios Ahí en familia Este ha sido El lema Quédate en casa De todo el año Y creo Que es mucho Lo que se ha logrado Hemos entendido Muchos De los propósitos Que Dios Se trazó Con toda esta Circunstancia Creo que Algunos ya Ya hemos Entendido El por qué Y el para qué Algunas cosas Todavía no se han Logrado Pero creo Que las vamos A lograr Hermanos En Chile Hermanos En el Ecuador A solas Con Dios Se solucionan Los problemas A solas Con Dios Hay salud Y libertad A solas Con Dios Se rompen Las caderas Se siente De una paz Que llena La mente Y el corazón Oye Loren En la vida Necesitas De persona Estar en momentos A solas Con Cristo Y adorar Y adorar Oye Einer Y entrar En su presencia Entra Entra Orpa Y decirle Jesús Te necesito Estar Y adorar Acuérdate Acuérdate Que Daniel En el pozo De los leones No es una Leyenda No, no Eso es verdad Dios Lo libró Tres veces Al día Él siempre Oraba A solas Con Dios Acuérdate Acuérdate Que salía A encontrar A su hermano En su corazón Sintió Hoy debo Tener Un momento A solas Con Dios Tú que eres Mi hermano Ora Por mí Yo que soy Tu hermano Oraré Por ti Junto De la mano Podemos Seguir Y al lado Del Creador Vivir Tú que eres Mi hermano Ora Por mí Yo que soy Tu hermano Oraré Por ti Junto De la mano Podemos Podemos Seguir Y al lado Del Creador Vivir Nunca me había sentido Tan cerca De ti Eso me da Alegría Y a la vez Me da Temor ¿Dónde estás? Locura Estoy Con tu Resplandor No hay razones Para nada Tú eres Tú eres Mi única Razón Tú eres Mi razón De ser Eres la luz De mi existir Eres el sol Que brilla Que brilla en mí Eres la roca De mi fe Eres principio Y el fin Eres el gran Yo soy Rey Señor de los señores Tú eres todo en mí Señor de los señores Tú eres todo en mí Estoy Confiando Señor en ti Tú eres Fiel Señor También A mí Nunca me has Dejado Aunque Débil Soy Estoy Confiando Estoy Confiando Señor En ti Sin ti La vida Se me va Como la niebla Que Se pierde Sin ti No semejante Soy A la vez Que se va Y no vuelve Sin ti La vida Se me va Como la niebla Como la niebla Que Se pierde Sin ti Yo semejante Soy A la vez Que se va No semejante No semejante Alguien en su desespero Allá cautivo Amarrado Sin poderle Ser libre Soltó un gemido Con su guitarra Y dijo Lloro Lloro en silencio Hoy son tantas Las lágrimas Que he derramado Señor Lloro en silencio Porque yo desprecié Lo más bello Que me dio El Señor Lloro en silencio Aunque muchos Aparentemente No vean Mi dolor Lloro en silencio Porque yo desprecié Lo más bello Que me dio El Señor Tú no sabes Hermano querido Lo que extraño Por estar contigo Alabando al Señor Es muy triste Llegar a la iglesia Y no sentirse Ya su presencia En el corazón Lo que extraño Por hablar en lenguas Que el Espíritu Santo Se mueva Dentro de mi ser Y lo que es peor Hermano mío Que se está acabando Mi esperanza De ser como ayer No me condenes Hermano mío Hermano mío Bríndame tu oración Ven dame un consejo Que me muero En esta situación Mira que un día Yo también fui tan fiel Como tú Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir Como vivo Yo no quiero sentir El castigo Por favor Llévame en la oración Que las fuerzas Que las fuerzas que mi cuerpo Se hallen Sean las tuyas Y que todo mal Que las fuerzas que mi cuerpo Venga Se detengan Se detengan Se detengan Con la presencia Tuya Que las fuerzas que mi cuerpo Se hallen Se hallen Sean las tuyas Y que todo mal Que mi cuerpo Venga Se detengan Estoy Estoy Por la presencia Tuya Puedo Confiar En el Señor Él me va A ayudar Cántalo conmigo Iris Puedo Confiar En el Señor Él me va A ayudar Si el sol Llegare A oscurecer Y no brille Más Yo igual Confío En el Señor Él me va A ayudar Así que Atrévete Atrévete Es que No te enfoques Solo en que Es una simple melodía No, no Enfócate en la letra Puedo Descansar Puedo Puedo Descansar Y a su mansión Cristo 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 me Me guiará Si el sol Si el sol Él me va Él me va A ayudar Él me va A ayudar Por la fe Por la fe Proyectate Proyectémonos Proyectémonos Descansar 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 Y a su Proyectémonos Proyectémonos Descansar 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 Yo igual Como animación Como motivación Dime Cómo quieres Triunfar Y muchas Almas Ganar Sin doblar Tus rodillas Ante Jesús Dime Cómo quieres Poder Si a Dios No quieres Buscar En la Oración Mira que Para estar De pie Ante Los Hombres Es Necesario Vivir De Rudillas Delante De Cristo Velando En Ayuno Y En La Oración Delante De Cristo Velando En Ayuno Y en La Oración Nada Oración Nada Poder Poca Oración Poco Poder Mucha Oración Mucho Poder En 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 Nombre De Jesús No Es La Oración La Del Poder Es Mi Jesús El Dueño De Pero El Poder Se Puede Obtener A A Través De La Oración Hermano Mío Que Dios Te Bendiga Abundantemente No Es La Oración La Del Poder Es Mi Jesús Nos Vemos A La Noche El Dueño De Pero El Poder Se Puede Obtener A Través De La Oración Nada Oración Nada Poder Poca Oración Poco Poder Mucha Oración Mucho Poder El Nombre de Dios Del Señor Y Deja Que Su Amor Llene Tu Vida Quien Podrá Arrancarte De Su Mano De Poder Ni Diablo Ni Hombre Ni Nada Creado Hermano Mío Escóndete En La Mano Del Señor Y Dejan Dejan Los Vientos Y Los Ríos Destruyan Lo Que Encuentren A Su Paso Pero Mi Hermano Tú Estás En Las Manos De Jesús Quien Me Separará De Ti Dile Dile Quien Me Separará De Ti Si Yo En Tu Mano Me Escondí Quien Me Separará De Ti Quien Me Separará De Ti Quien Me Separará De Ti Si Yo En Tu Mano Me Escondí Quien Me Separará De Ti Quien Me Separará De Ti Quien Me Separará De Ti Si Yo En Tu Mano Me Escondí Quien Me Separará De Ti Escóndete En La Mano Del Señor Y Deja Que Su Amor Llene Tu Vida Y Quien Podrá Arrancarte De Su Mano Quien 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 Ni Nada Creado Permítame Decirle Hermano Escóndete En La Mano Del Señor Y Deja Que Los Vientos Y Los Ríos Destruyan Lo Que En 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 A Su Paso Pero Tranquilo Tú Estás En Las Manos De Jesús Quien Me Separará De Ti Quien Me Separará De Ti Si Yo En Tu Mano Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti Si Yo En Tu Mano Me Es Condí ¿Quién Me Separará De Ti Aleluya ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti Si Yo En Tu Mano Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti Si Yo En Tu Mano Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti Escondete En La Mano Del Señor Y Deja Que Su Amor Hoy 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 Llene Tu Vida ¿Quién Podrá Arrancarte De Su Mano De Poder Ni Diablo Ni Hombre Ni Nada Creado Escóndete En La Mano Del Señor Y Deja Que Los Vientos Y Los Ríos Destruyan Lo Que Encuentren A Su Paso Pero Tranquilo Tú Estás En Las Manos De Jesús ¿Quién Me Separará De Ti? ¿Quién Me Separará De Ti? Si Yo En Tu Mano Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti? ¿Quién Me Separará De Ti? ¿Quién Me Separará De Ti? Si Yo En Tu Mano Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti? Aleluya 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 Nada Ni Nadie Me Podrá Separar Jesús De Ti Aleluya Aleluya Bendito Sea Su Nome Dios Te Bendiga Nicaragua Dios Te Bendiga Portugal Dios Bendiga México Un Mexicano 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 ¿Quién Me Separará De Ti? ¿Quién Me Separará De Ti? Si Yo En Tu Mano Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti? ¿Quién Me Separará De Ti? ¿Quién ¿Quién Me Separará De Ti? Si Yo En Tu Mago Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti? Señor Señor Jesús Yo te Ruego Que En Esta Noche Dios Eterno Tu Gloria Tu Gloria Tu Presencia Tu Poder Esa Gracia Tuya Que Redime Que Salva Que Restaura Oh Dios Visite Cada Uno De Los Hogares Allí Representados En Cada Uno De Esos Dispositivos Que Se Reportan Señor Jesús Mueve Tu Gloria Mueve Tu Gloria Tu Gracia Tu Poder En Favor De Mi Hermano Allá En Nicaragua En México En Costa Rica Si Oh Rey Del Universo Aquí En Colombia Todos Los Que Se Reportan Y Que Podamos Oh Dios De La Gloria Por La Felicidad Esta Noche ¿Quién Me Separará De Ti Si Yo En Tu Mano Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti ¿Quién Me Separará De Ti Si Si En Tu Mano Me Escondí ¿Quién Me Separará De Ti Jamás Olvides Oh Alma Mía Las Maravillas De Tu Hacedor Recuerda Recuerda Que Que Tu Muerte Te Dio La Vida Y Eternamente La Salvación Oh Alma Mía Am A Jehová Porque Su Imagen Él Te Creó Y Por La Sangre De Jesucristo Alma Mía Te ha Rescatado En su Inmenso Amor Debes Amarle Oh Alma Mía Eres La Esposa De Mi Señor Por Eso Entrégate Sin Madre Reserva Que Sin Reserva Hoy Dice Dios Jamás Olvides Oh Alma Mía Las Maravillas De Tu Hacedor Que Con Su Muerte Te Dio La Vida Y Eternamente La Salvación La La Restauración Es Instantánea La Restauración Es Instantánea La Restauración Es Ya 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 Alguien Tiene Que Creerlo Iglesia De Jesucristo Culmina En 2020 Y El 2021 Oh Restauración Total Más Olvides Oh Alma Mía Las Maravillas De Tu Hacedor Que Con Su Muerte Te Dio La Vida Y Eternamente La Salvación Ama Quien Tanto A Ti Te Amado Piensa En Quien Nunca Alma Mía Te Olvidarás Busca Quien Siempre Ansia En Contrarte Alma Mía Brindale Honra Que Él Te Daba Oh Alma Mía Oh Alma Mía No Tienes Que Perder El Año Vamos Restáurate 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 Iglesia De Jesucristo En cualquier Lugar Donde Invocas Ese Nombre Jesús Que Dios Te Bendiga Iglesia Que Dios Te Bendiga Iglesia Que Dios Te Bendiga Amor Jamás Olvides Oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte, alma mía, te dio la vida. Y eternamente la salvación, ama quien tanto, a ti te he amado, piensa en quien nunca te olvidará. Busca a quien siempre, ansia encontrarte, brindale honra, que él te da más. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Cuando cantan las aves del campo, y entonan su dulce canción. Señor Jesús, me pregunto, ¿por qué el ser humano no le gusta cantarte Señor? Si yo sé que hay un Dios en los cielos, en la cruz dio su vida por mí. Que merece la honra y la gloria, y por eso yo le canto así. Que hermoso ser su hijo, compañero, fiel amigo. Y dejar que por los siglos, vivas dentro, muy dentro de mí. Y cantarte melodía, para siempre lo quería. Y decirte, santo, santo, eres mi Dios. Canto, canto, a veces triste, pero canto. Cierro mis ojos y te alabo con toda mi alma y corazón. Siento, siento, que la tristeza va escapando. Y tu presencia va reinando, y solamente quedas tú. Que alguien se una conmigo y pueda decir esta noche. Tuya es mi alabanza. Desde México, o desde Portugal, o aquí mismo en Colombia, en Puerto Asís, o aquí en el Cesar. Tuya es mi alabanza. Tuya es mi canción. Hermoso, hermoso cuando nuestro auditorio es él, 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 él. Recibe la ofrenda de tu pueblo, que te adora. Que te adora, recibe la ofrenda de tu pueblo, con amor. Tuya es mi canción. Tuya es mi canción. Amén. Amén, hermano, Fabio. Amén. Recibe la ofrenda de tu pueblo, que te adora. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor Recibela Señor Porque solo tuya es la alabanza de tu pueblo con amor Recibela Señor Porque solo tuya es la alabanza de tu pueblo con amor La alabanza de tu pueblo con amor La alabanza de tu pueblo con amor